Como todos los años llega el Gran Bono Contribución, donde se beneficia el Club Atlético Los Gorilas. Premios extraordinarios, miles de pesos en órdenes de compra, con sorteos semanales, grandes premios finales. Los beneficios son destinados a nuestros deportistas, jóvenes, socios y más obras a nuestra institución. El Gran Bono Contribución llega como todos los años, Clubes Beneficiados, Club Atlético Los Gorilas, Club Sauce Colón, Club Sarmiento y Club Atlético Concepción. Pedí el tuyo y no te quedes afuera. Como todos los años llega el Gran Bono Contribución, este Bono Contribución que se benefician muchas instituciones del Departamento Colón y Uruguay, como es el Club Sauce de Colón, el Club Atlético Los Gorilas de Colonia Caseros, el Club Sarmiento de Concepción de Uruguay y además también se sumó el Club Atlético Concepción de Concepción del Uruguay. Vamos a pasar a dar los ganadores de los cuatro sorteos realizados en el mes de mayo, que su premio semanal todos los sábados es el sorteo por la Lotería de Entre Ríos y se llevan los ganadores 3.000 pesos en órdenes de compra. El sábado 5 de mayo, el número 808 favoreció a Casa Rúcula de Caseros Entre Ríos. El día sábado 12 de mayo, el número del sorteo fue el 177 y el ganador fue Raúl Horacio Morel Chevillet de Colonia Entre Ríos, número vendido por el Club Sauce. El anterior había sido vendido por el Club Los Gorilas de Colonia Caseros. El sábado 19 de mayo, con el número 806, el ganador perteneció a Julio Gradizuela de Caseros Entre Ríos, vendido también por el Club Atlético Los Gorilas. Y el sábado 26 de mayo, este sábado pasado, con el número 347, el ganador fue Antonio Pérez de San José Entre Ríos, vendido por el Club Sauce de Colonia. Recordamos que este gran bono de contribución tiene sorteos todos los sábados desde el 5 de mayo al 8 de diciembre del 2018, con órdenes de compra de 3.000 pesos semanales y un gran premio final que es el sábado 15 de diciembre del 2018, donde los premios serán de órdenes de compra por 300.000 pesos al primero, 100.000 pesos al segundo premio, 50.000 pesos al tercer premio, 30.000 pesos al cuarto premio, 20.000 al quinto, 15.000 al sexto, 15.000 al séptimo, 15.000 al octavo, 15.000 al noveno y 15.000 al décimo. También cabe destacar que su totalidad de este gran bono de contribución ya se han vendido todos los números, los mil números que tenían en venta estas cuatro instituciones como son el Club Sauce Colón, Club Atlético de los Gorilas, Club Sarmiento de Concepción de Uruguay y Club Atlético de Concepción. Se agradece a todos aquellos que han comprado su número y le deseamos lo mejor de la suerte. Este próximo sábado 2 de junio será el quinto sorteo por la Lotería de Entre Ríos.